Eso que cada vez usan más autos de civil, y a veces usan autos de civil sin el traje, que es peor todavía la jugada. Pero es medio raro que estén los dos detrás, no sé, qué sé yo, medio raro. ¿Vos querés decir que salen por algún motivo en particular? Generalmente la patrulla los deja en las estaciones de vigilancia y los retira, así que es medio raro que estén con... Por eso te digo, sí, pero... Si va con el civil, va de civil también, sí, a la patota. Sí, sí. La brigada. Sí, sí.